Luego de informar que en noviembre cerró con una aportación de 59 millones de una media histórica de 103 millones de metros cúbicos de agua, y en lo que va de este mes se tienen 39 millones de una media histórica de 116. Humberto Borbón Valencia, gerente del distrito de riego del río Yaqui, informó que con ello se pone de manifiesto que los inviernos ya no son tan llovedores como hace algunos años. Bueno, en realidad siempre hemos mencionado nosotros que la parte crítica aquí para el valle del Yaqui y para la cuenca del río Yaqui se dio a finales de los noventas, donde de una aportación que traíamos de más de 3 mil millones de metros cúbicos anuales en promedio, hubo una disminución casi del 25%, entonces estamos hablando de entre 600, 700 millones de metros cúbicos, que se redujo esa aportación media en los últimos años, y eso ha influido de alguna manera que las lluvias de invierno no se han presentado como tradicionalmente se daban. Mencionó que ya se ve que en este último mes del año no se completará la media histórica, lo que es preocupante, recordó que las aportaciones más importantes son de verano, es decir, entre julio y septiembre con un 60% del total del año. Añadió que a este 13 de diciembre las presas del sistema del río Yaqui se encuentran el 62% de su capacidad, con 4 mil 362 millones de metros cúbicos de agua, mientras que el Oviachic está con 1 mil 610 millones de metros cúbicos, lo que representa el 49% de su capacidad total. Con imágenes y edición de Edgardo Félix para las noticias, Marco Antonio Palma.